Hola amigos! Después de visitar Kuala Lumpur estoy en Hong Kong con mi amigo El Chef Aitor de Barcelona de toda la vida y con su amada El está viviendo aquí en Hong Kong es mi guía turístico pero he buscado un poco de tiempo para estar con mi amigo Estamos aquí en... Lampau Island Pues eso. Descubrir Hong Kong como es en tres días. Estamos en una montaña, un poco a las afueras de Hong Kong, para ver el gran Buda, que ya me dirás tú quién le mandó meterlo aquí. Estamos en Dai O, que es un pueblo pesquero. ¡Suscríbete al canal! 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 Me va a coger tortícoles de tanta mirar arriba, pero es que es inevitable. Mires donde mires, son edificios altos, luces... Segundo día en Hong Kong, hoy voy a visitar más templos, sobre todo la zona de Kulung. Aquí detrás mío está el Nanlian Garden, que es un jardín precioso, y justo delante mío ahora, el Chilling Lunary. He tenido que renunciar a los chopsticks porque era imposible comer esto, y estaba súper en la parte de atrás del restaurante. Ahora mismo, si no quisiera pagar, me voy por ahí, y ya está. Pero soy buena gente. No. 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 La skyline de Hong Kong es increíble, estos edificios iluminados y con el espectáculo de luces, ¡precioso! Aquí detrás mío, la estatua de Bruce Lee, uno de los actores más famosos aquí en Asia. Vamos a ver si hay suerte con los Chops de Insight. Último día en Hong Kong, voy a visitar Stanley Village. Stanley Village no tiene demasiado que ver, y lo mejor creo que es el viaje, que en el bus es una carretera de curvas, vas viendo todo el paisaje, las playas... Es bastante chocante el cambio de Hong Kong, que está lleno de edificios. ¡Gracias! Estoy en la mid-level, es la escalera mecánica más larga del mundo. Son 800 metros, suben más de 100 metros y la duración puede ser unos 20 minutos. Hong Kong muy recomendable como visita para dos o tres días. Ahora mañana me voy a Macao, es un viaje de un día solo y después ya para Pekín. Así que si os ha gustado el vídeo, dale like y suscríbete a mi canal. ¡Suscríbete al canal!